Bueno, esta es la cabaña, la van a ir viendo rincón a rincón, hay una gran cocina, dos piezas gigantes, hartos baños y aquí viene la parte difícil yo creo de la convivencia, que esta es la única cantidad de comida que hay, solo hay de esto. Chiquillos, esto es todo lo que hay para tres días, olvídense de las cámaras, ya no tenemos que hablar más de las cámaras, hay dos cámaras, desde ahora van a ser invisibles ustedes y aquí comienza el secreto en la cabaña, un aplauso para ustedes. Que lo pasemos bien. Al fondo, mire este, mire este, este tiene que echarse para no, mira, pongo las patas arriba. Joder, como me quedaron con las cámaras, yo pensé que era el calico que era. Yo no sabía que eran tus cosas, pero están mis cosas encima por algo, he hecho ya mi cama sola aparte, a mi me da como caso. Puta, primero me dijeron que la pieza de allá no, ahora la pieza de acá no, o sea. Pero igual me sacaron cagando a otro lugar. Puta mismo, si ese era el dormitorio que yo había elegido, po. Ahora el hijo está acá, me sacan de acá, o sea, a dormir a riel. Allá, me sacaron de ahí, me sacaron de ahí, me sacaron de todo el lado, ahora voy a con mis hijos del campo, no sé dónde sea. Oye, que venga la loca de la cama, tiro para acá. Ay, me la da mi cara. Estos jóvenes, ¿sabes? Nunca han estado en la periferia. No, 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 no. Uy, viejo. Ahora, ahora, ahora. Arcego, 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 arcego. Hay que salir de la ola también, po. Hay que ponerle el pecho a loco, como es que dicen dicho. Un, dos, tres. Ahora me toca a ti, ahora me toca a la isla. Sal, sal. Arcego, 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 arcego. Era agua. Uno, dos, tres. ¡Escitante! ¿Cómo está? Muy fuerte. Mira, dile lo que dijiste antes. Que ojalá que me pusiste. Sí, creo que me pusiste, hermano. A mí la posición más favorita es de adelante. Yo se me la ojé y después. Y viene la parrilla. Bien. Bien. Paquita el hombro. Es un misionero. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Y muchas otras competencias en todos los deportes Si se registran con mi código van a tener un bono de bienvenida Así que aprovechen en el comentario fijado, les dejo el link y el código para poder ir a registrarse Eso sí deben ser mayores de 18 años Así que ya lo saben, todos a jugar y a ganar con One X Bet Y ahora vamos con el video ¡Vamos Chile! ¡Que se mueve! ¡Vamos carajo! ¡Que un día hay que ganar o que tiro esto que tiro! ¡No quieren ganar! ¿No saben con quién se están enfrentando? ¡Con Carlitos Verra! Yo jugaría delantero Ahí va el cornet Ahí viene la esquina Ojalá que Claudio Bravo se... ¡Vamos! ¡Sáquenla! ¡Se me va Carlitos! ¡Mira! ¡Se me va que... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos Carlitos? ¿Qué hacemos? ¡Te lo miraste Carlitos! ¡Vamos! 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 ¡Sáquala! 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 ¡Adi merce! ¡Véncale! ¡Sáquame! ¡Qué mal! ¡Cuánta! Vamos, vamos. Hay café. Hay café. ¿Dónde lo tenían? Escondido. Por nosotras. Llegamos a tomar té y nosotras queríamos café. Ahora hay café. Increíble. Amiga, sopla. Sopla. Escondido oficial. Te amo, Chonay. Yo igual te amo. ¿Por qué estás tomando café? Porque a mí no me gusta mucho el copete. Pero si no es copete, te puse Coca-Cola, spray. No, cafecito. Te amo. Calentito. Calentito. Ay, qué rico. Tengo la tetera puesta y todo. ¿Por qué todavía costaba ya con esos hombres? ¿Qué estaban hablando? Mira, dile lo que dijiste antes. Que ojalá que me fuiste. Ah, te la metí. Sí, creo que no me fuiste, hermano. No lloro. No me lo metieron. No me lo metieron. Amiga, pero hay que poner tarifa. Los hombres no se los pueden llegar tan fácil. No, soy yo gratis. Soy verde. Te amo. No. Él estaba hablando con videollamada con su polola y se acostó. Y son las 8 de la tarde. Imagínate. Se acostó solo para mostrarle a ella y después. No. Después se acostará conmigo. Se acostó porque tiene frío. Es que hace frío. Es más fome que la chucha. No lo tomo nada. ¿Te gusta el fútbol reino de Chile? Me gustan los futbolistas. Me encantan las pelotas. Me carga la bola. Ah, ya. Después una pregunta si... Algunas chilenas. Oye, si pudieran comerse... Porque me tocó la cabeza. Si pudieran darle un besote, para no irnos tan a los cochinos. Si pudieran darle un besote a un futbolista. ¿Cuál elegirían? Así que les guste. Que sea rico. No sé. El único rico soy yo. No sé. O está... Bueno, está Messi. Cristiano. Alexis. No sé. Sí. Mundial. Sí. Mundial. Sí. Sí. Venga. Venga. Sí, está bueno. ¿Está mayorcito? No. Viejo, pero bueno. Venga. Ha sido como más hermosa la historia. Es muy guapo. Y su esposa también es muy guapa. Sí, es muy guapo así. ¿Y Cristiano Ronaldo? No, ese caso. ¿No? No me gusta. Hasta yo los cuatro ricos. ¿A Cristiano Ronaldo? No, es mi estilo de hombre. Me recuerdo. Yo siento que Cristiano Ronaldo es como... Le gusta lo hetero a los gays, a los bisexuales. Toma, que le gusta a todas. A mí no me gusta el cuatro ricos. ¿Tú te gustaría que te follera Cristiano Ronaldo? Le gusta a todos. Ya se acabó esta toma. No, pero es que para mí... No, es que es ídolo de fútbol, pero es callado. Obvio, guapo. A mí no me gusta. O sea, se la chupo, pero no me gusta. ¿Qué se llaman? Yo sí, ¿no? Yo me llevo que con los que yo ni lo escuelpe. ¿Leo? No. ¿Sacitario? Buena. ¿Y tú? ¿Sacitario? ¿Me creíste? Yo soy una actriz porno y nací el día de la Virgen. El 8 de diciembre. Amiga, dié la Virgen y mástile. Erí buena. Te pasó la coronería, la reina. Tú eres la reina. Yo la presidente. No, no. No, no. No, yo quiero un masaje a Adam. No, no, no. No, no, no. Ah, no, no, no. No, no, no. Tiene una patita, ¿oficial y todo? Ahí te pasa, no se puede nada más jacar lo que está. ¡Miren el Diego! Me está yendo al medio más... A ver, ¿qué quiere ver esto? ¿Tiene tres manos? ¡Ponete! ¡Oh! ¡Dale, Diego! ¡Dale, Diego! ¡Dale, Diego! ¡Es un guarteto! No quiero que... Si esto está pasando aquí, ¿qué va a pasar mañana? ¡Eso! ¡Vota por Bachelet! ¡Vota por Bachelet! ¡Buena para Charcacha oficial! ¡Buena para Charcacha, niña! ¡Ya, Shonai! ¡Te toca! ¡Acuéntate! ¡Oh! ¿Te gusta? ¡Oh! ¿Qué estás sintiendo? ¡Oh, chiquilla! ¡Ojalá a la edad de la... ¡Ay! ¡Ah! ¡Déjame tomar! ¡Déjame tomar! ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Me amo! ¡Ahhh! 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 ¡Oh! Ahí ya es más punta. Pero sabéis que yo como que me pasan cosas. ¿Qué se pasa aquí? No, no, no. Al igual me pasó. ¿Qué cosas se pasan? ¡Ay! ¡Ay! Es que no sé cuándo me toca por aquí. No los codos tengo con piñil, los codos no. ¿Quieres la siguiente? No, nadie va a jugar. ¿Renmechide? ¿Un masajito para Renmechide? No, muchas veces no. ¡Ay! Se está yendo muy abajo, ¿eh? ¡Esa! ¡Oh, my God! Esa cara. ¿Cuál cara? ¿Qué cara tengo? No, que estoy ensayando porque ya has callado con la cabra. Igual es la pena. ¡Increíble! ¿Le pongo o no le pongo? No, si quieres seguir poniéndolo, le voy a ir. No, por el sentido de los masajes. ¿Y qué estoy hablando yo de los masajes, po? ¡Soy muy chino, weón! La que me la guarda. ¡Salud! ¡Ah, qué machocora que el pico! ¡Puta qué rico, weón! ¡Esta vida es la que yo me merezco! ¡Qué rico, weón! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Qué rico con la pera y con el cuasolesa después! ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Ahora! ¡Una vez para allá tenía una tinaja calentita para... ¡Oh! ¡Ya teníamos la tinaja! ¡Los viejos digámoslas todos los weón! ¡Tinaja! El short se lo olvidó, el short se lo olvidó, el short se lo olvidó, el short se lo olvidó. ¿Cómo lo quedó a mi tía? No, yo lo dije a tu tía, hermano. Pero yo creo que usted sea mi tía. No, qué guay, yo creo que es tu mamá. Es una tita oficial. Ah, mire el pelo. Ya, mire el pelo. ¡Muy bien, tío, tío! ¡Muy bien, tío! ¡Muy bien, tío, tío! ¡Muy bien, tío! ¡Tío! ¡Muy bien, tío! ¡Muy bien, tío! ¡Muy bien, tío! ¡Ahora sí le hito! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¿Cómo se baila el merengue así? ¡Así, pues! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, tijuanos! ¡Ya, te tiras! ¡No, ahí nomás yo! ¡Yo se la pongo, yo se la pongo! ¡No, no me la pongas ni nada! ¡Después se las va a ponerse! ¡Dale, Carlitos! ¿Este sabe de mambo? ¿Cómo se le baila el merengue? ¡Oye, este bueno ya está el no aquí! ¡Los lados! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Que no se puede! ¡Te digo no, macho! ¡Gracias! ¡Yo lo escribimos! Soy puro gato pelado Me dejaste más sola Más que un jurado que haga otro Soy puro gato pelado Me dejaste más sola Y la canta con sentimientos La canta con sentimientos Ahora voy a buscar un guacho Que me rasque la espalda Que me diga que soy bonita Aunque me cuente Pero igual entran Si pensaron le puedo hacerle cualquiera ¿Qué digo no, macho? ¡Vais saliendo, pedazo de perro! ¡Te estáis desmolviendo, frúyeles! ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a escuchar! ¿Es un tema con Gali y Gali? Sí, por hermano, bendecido por el rey El rey, el rey El rey, el rey ¿Que lloro?! ¡Vamos a escuchar! ¡Que malo ¡Un cambio oficial! ¡ baja, 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 baja! ¡Dale! Mira, escucha, ahora viene el Gali, escucha al Rey Una nota de Philips ¡Ahhh! Esta se la dedico a la Yonai Ah, pero dedicada a oficial Me la robo de menor Un galán, siempre galán Eso te sabes cuando uno tiene el coche en las venas Está durmiendo a las 22.52 de la noche A ver, ¿y con qué canción está durmiendo? Una canción de crepúsculo El cañón, el cañón, cañón Dale No, fue un tema sensual Oye Un galo, un galo Un galo Una guay bien sensual Una guay bien sensual Un galo Un galo Mucha ropa Se la sabe, se la sabe por el libro ¡Eso! ¡Ya! Un galo ¿Qué le pareció el show, Carlito? ¡Bueno! ¡Bueno, no, no! ¿Por qué estás maderando? La marca nieve ¡Ven! Ya, bueno, bueno ¿Hay algún tema bueno, chicos? ¡Eso! ¡Ah, no! ¡De canción de maraca, igual! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hasta abajo! ¡Ya, mamá, mira! ¡Hasta abajo! ¡Ven, mira! ¡Ven, mira! ¡Nosotras aquí arriba! ¡Cagadaste, Carlitos, con tu puesto! ¿Se kägaste, Carlitos? Delusión, الله, el sentimiento NoON, pero alentar.... ¡Oh, estás con sorpresa! ¿Losotras ya se calentaron, esta puño, allá? ¡No! ¡Un gap, al Matt! un buen día ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡No! ¡No, tú, tú, tú! ¡Ya, no, no! ¡Ya, eh! ¡M.C. ¡Yo no me prendo! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Ya, ahora ves tú! ¡Ya ves que me toca! ¡La Shonai se la roba de cara! ¡La Shonai! ¡Shonai! ¡Ah! ¡Ahí me hiciste! ¡Chacalón lo queda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí quiere! ¡Me está cerrando el pico en la espalda! ¡Pale friction! ¡Pale friction! ¡ При good! ¡Pale friction! ¡Pale friction! ¡Avila la mano! esta el caño? si parece mas palo de cebado sucriarse a mi canal para que le vean todo para que le vean todo dale Shonai no, deja la que al lado nooo oye no, pero como es que ella no baila así no vamos, vamos mucha ropa yo estoy como un oso lleno de ropa que tengo mucho no, espera hay una que no se ha venido a bailar oye esta esta huevo mira, mira 1 1 minuto 88 más encima 1 minuto cuánto perdió Chile? 1 a 0 perdimos 1 por la concha de tu madre no había opro oye perdimos 1 a 0 en el 88 no te creo mira ah pero igual mira Argentina 22, Chile 3 mal, mal Chile si esta yendo a algún chileno que juega fútbol mal pongan cojones vamos a ver el final vamos a ver que ganan las gananadas si no nos vamos a la concha de tu madre ¿Pueden eliminar a este personaje por favor? ay yo encuentro que yo soy buena onda no falta el caño no la podemos meter de la pieza yo elegí la pieza es mi pieza pero la pieza de mujeres no había otra opción o sea, era eso o dormir con los chiquillos no, mentira hay otra pieza no, pero es una cama matrimonial ¿con quién voy a dormir? hay muchas opciones no quiero dormir sola ay oye esta esta mentirosa ¿qué? ¿qué? dije, oye esta esta mentirosa ¿por qué? nada grave ¿qué? yo me quiero ¿qué? yo me quiero a mi nada por convivencia ustedes saben que no me pueden grabar más de 5 segundos porque tengo contrato nooo con Victoria's Secret vamos, saben que es lo que falta acá? que llegue el trauco y me agarre y me diga la cordillera, te juro no te lo digo no te lo digo no te lo digo ¡Eso, mierda! ¡Eso, mierda! ¡Vale, reina! Diego, abarrame de los cachos ¡Aca no me encanta los cachos! ¡Venga, me encanta los cachos! Oye, yo no debería estar haciendo esta guapa Yo vengo a ver el orden aquí ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Lleva, Lleva, Lleva! ¡Lleva, Lleva, Lleva! ¡Lleva, Lleva, Lleva! ¡Eso, mierda! ¡Eso, mierda! ¡Eso, mierda! ¡Eso, eso, eso! ¡Vengan a bailar! ¿Quién baila Berengue? ¡Eseñanos, enséñanos! ¡Eseñanos, enséñanos! ¡Eseñanos, enséñanos! ¡Déjate la pedaleza! ¡Ahora, la pedaleza! ¡Mucha ropa! ¡Eso, mucha ropa! ¡Eso, macha! ¡Noséñanos, enséñanos! ¡Eeeexa! ¡Cuidado que tengo un folculo en la raja! Se las trae, ¿eh? A ver con tu cara me fascina Me daría un rito Y es un rito ¡Malito Ferre, mi bocadillo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, mi shot! ¡Ey! 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 ¡Hasta el fondo! ¡Ah, esto es la sede de la amiga! ¿Qué es eso? ¿Pero tomó? ¿No tomó? ¡Oh! ¡Se está mirando menos word! Yo lo vi tomando ¡A ver si tomo algo! ¡Uno, dos, toma! Déjame enseñarles estos niños ¡Sí, eso! ¡El africano y todo! ¡Oye! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, comis todo! 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 ¡A una amiga! ¡A una amiga! ¡La rubia, hermano! ¡La rubia! ¡Se lo cedieron a usted! ¡Usted tiene que tomar! ¡No, comis todo! ¡10 segundos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció a la amiga? ¿Estamos bien? ¡Sí! ¡No! ¡Ya tomé, ya! ¡Ahí él, pero 12! ¿A qué? ¡A mí! ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡No! ¡Vamos peleando y sonora! Tome de 100 Tome de 100 Todos tomamos recién ¡Chao! ¡Se acabó! ¡Oh! ¡La reina, la reina, la reina! Yo siento que... No, mira, yo sé que... Que terminaron toda la guapa Pero se ven bonita Siento que todavía hay un cariño muy grande Todavía hay que ver a el rey Pero no somos amigos Nosotros lo veíamos bien Amigos Y nada más Y ahí ¿Hay tenido alguna pared, amiga? Es que yo tenía una pura pareja en mi vida ¿Sería yo amigo de esa persona? No, pero él tiene amor con la amiga O sea, es que no la podría ver con otro Pues nosotros ya no hemos visto con más pareja que la cita Nosotras nos vemos... Es que ya han pasado estos años Sí, con cinco años Pero estuvimos muy siglos, hace muchos ratacos ¿Pero por qué terminaron? ¿Y se ve diferente de Pablo? Porque no, porque somos amigas Como amigas estamos bien, muy diferentes Como que hay cosas que funcionan como buena onda Y hay cosas que funcionan como pareja Yo igual vengo saliendo de una relación Y como que estoy tratando de retomarla y todo eso Entonces pues eso... Yo no estoy intentando... Estamos entrevistados, entrevistadoras ¿Qué? A ver, pero si pasa... No, si miren, tenemos tres días Tenemos tres días... Espérate, tenemos tres días para que me interroguen En verdad, en verdad... En nuestro nuevo podcast Oye, pero pensándolo bien Yo soy esta... Yo soy esta patata Yo venía de pasar... Diego, si te lo han en la rodilla No quiero incomodarte Yo venía de pasar... Yo venía de pasar para acá, ¿cachai? Vengo que cumplan tus labores Han hecho aseo todo Nosotras, ¿cachai? Estamos las únicas dos que... Por eso me voy a ir con esto Porque estoy igual A ver, a ver, a ver, a ver eso Que esté ordenado Que cumplan las misiones Pero aprovechando que estoy aquí ¿Qué andes weyando hasta ahora? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Estás incómodo ahí? Estoy ahí, el nervioso Yo creo que sí Que se me chupan el copo, mi Dios Esto es como un partido de fútbol En esta plataforma de apuestas Yo apostaría a mi platita Es que haya algo aquí No, pero es que tú lo vais con la maldad No, no, sí De partida, ambas estamos como en otras cosas Con otra gente Reina de Chile Estamos como en otra vice Ay, ay, metida, intentaba Vos tenís las dos versiones De Brandon ¿No te llamáis? Nombre culiao ¿Qué tenías? Ay, pero ¿qué es el beso? ¿Cuál era tu nombre? ¿Qué? ¡Brandon! 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 Yo estoy tomando nada Yo estoy tomando coca ¿Qué era que estoy tomando? Esta guapo de piña ¿Para qué le sirve la piña? ¿Para qué sirve la piña? No sé A los riñones Ya, pero Brandon, mira Te pregunto como Brandon Ni como reina de Chile Yo quiero tocar ya Tu opinión es la más válida En este mundo Porque vos tenís las dos versiones Me quiero tomar un cigarro Estas son amigas Son ex Todas las cosas se llevan bien Obvio Obvio Pero Obvio Pero Yo siento que Obvio Todavía quedan cenizas prendidas Obvio ¿Sí o no? A ver Yo no hablo por las demás Tú tienes acá las principales Que hablen ellas ¿Y por qué no hablas por ellas? No, porque no lo van a admitir No, pero hueón No, porque mira Ambas tenemos sentimientos Por otras personas Entonces como no podemos tener Digamos nombres Y arrobas No, no es necesario No, no es necesario Es que yo me enojo Porque a mí no me gusta No sé Si yo estoy saliendo con alguien Y tiene O no estoy saliendo con nadie Pero no sé Me quito de cuatro Me quito de cuatro No, si yo me lloré con la vaina Nos conocemos hace cualquier tiempo Somos amigas Se respeta eso Perdimos uno cero, hueón Perdimos uno cero Puta triste el agua del pololeo Pero con chino Toma Perdimos uno cero Perdimos uno cero Perdimos uno cero Se lo merecía No, ya, pero en serio Perdimos uno cero ¿Quién metió el gol? No, pero dejen darme como amigo Que déjenme meterme en el rol Ay, ya, y se metía él como amigo Puede decir Ya, corta el agua Dejen meterme en el rol Perdimos uno cero Yo siempre quería tener un reality serio Este es un reality más serio Y siento que me estoy viendo Como que fuera Mira, Sergio Lagos Nunca se sampuó una botella Por los participantes En cámara no Tiene una pinta culia De... Saluda Es un referente Miren, miren Esta coincidencia Todos los colores La chica es super poderosa La búrbura La búrbura Quieren chicles ¿Quién quiere chicles? ¿Quieren chicles? Espérate que no me los cuento A ver, espérate Yo quiero ponerme Beso de tres Beso de tres Es que me estoy calentando Me estoy calentando Beso de cuatro Beso de tres O de cinco O de seis O de siete Beso de siete Beso de siete Beso de siete Beso de siete Amo Beso de siete ¿Saben qué? Yo me voy Adiós Se pusieron feo Los artistas en Chile No importa No son solas No son solas No son solas Saca esto Saca esto Confía en mí Yo soy doctora Mira, mete el dedo ahí Dale vuelta Amiga, tu dedo Ay, tío Dale vuelta Tu dedo Tranquila Aquí usted es una modera No más Así No hay una modera No más Tranquila Si Es una modera Nunca le pasa nada ¿Sentí algo? No hay nada De alcohol Esta locura Sana sana Polito de rana Si no sana De sana de la mañana ¿Qué hacemos? ¡Chula! ¿Qué hacemos? Cortemos el dedo No, mira Ay, sí Ay, no Amiga Tú eres mujer Tú eres fuerte Esto va a pasar Chao Hueona, mira Mira, mira Mira cómo sangra Hueona, te lo juro Mira cómo sangra Si tú te Empiezas a pensar En otra cosa Y dejas que tu dedo Sangre tranquilo Y se cicatrice tranquilo Se te va a olvidar Y después Va a cicatrizar No tienes que estar ahí Pensando todo el rato en eso Amiga, pinta lo que más te gusta El pico ¿Dónde hay más vasos de esto? Tiene que enjuagar uno, hijo No hay más Yo creo que no ¿Te enjuague uno? ¿Te enjuague uno? No, yo lo jugué a un día No, chula, mira Se me cae la pucha Ya Para tomarme un wikisauro ¿Dónde dejé mi vaso? ¿Un wikisauro? ¿Un wikisauro? ¿Qué voy a hacer con mi video? ¿Qué voy a hacer con mi video? ¿Cómo es que sabe? ¿Qué voy a hacer con mi video? Amiga, deja tu dedo tranquilo Mira cómo sangra Amiga, te vas a abusar Es una herida ¿Quién tiene parche burrito ahí? No sé ¿Por qué no me está agregando? ¿Por qué? Yo, ¿por qué no te he sangrado? A ver, a ver Esta es la solución Esta es la solución ¿No te llegó a agreglar? ¿Por qué no te he sangrado? Por el dedo, Sipo Ven, ven, ven Pero, oye, me van a preocupar más Mira, 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 mira En el auto tengo Oye, no, creo que Oye, no, creo que Oye, no, creo que Oye, no, creo que Después llegó la remeche Le echó un copete encima Ya yo me he dicho Siempre hay que quemearse la herida Pero yo creo que no voy a morir lobo ¿Dónde está mi llave? 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 La mierda Oye, yo le hice lo mismo Yo le hice lo mismo Yo le hice lo mismo Y no me lo dejó Será homofóbica ¿Puedes sacar una tapita de gin? Amiga, eso sí Y le pongo un parche de bolita No, no Sí Para que se estude Es verdad, es verdad Es muy verdad Es muy verdad Oye, ya, de nuevo Ahora de estar echando gin Primero honey y ahora gin Eso está apagado No, pónetelo, pónetelo ¡Pónetelo! ¿Qué hizo el grano? Como el pico Como el pico Ahí va a salir al tiro Apételo ahí nomás Con cuidadito Dale un besito ahí Un besito, un besito Salud 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 Buenas vida La Vani a mí me pidió que tuviera este juego ¿Qué? ¿Tú viste? Buenas Ahí te lo dejaste Chicos, tengo una actividad Tengo una actividad No, yo sé que tú me lo pediste No te confies Tengo una actividad, chicos Es que pierdes de alma afuera Oye, ¿dónde puede ser yo? No, a vermente se acaba de ahí arriba Oye, está aquí un teclita Bueno, yo no tomo Pero se los voy a dejar aquí Tengo una actividad ¿Quién quiere jugar? ¿Quién toma tequila? ¿Quién toma tequila? Yo me tengo que ir ya Porque el capatán no puede estar jugando Oh, pero juega aquí No, pero eres un buen personaje Para este reality No, no, aquí Aportas más que todo el hombre Porque eres el único hombre que está aquí No, espérate, espérate Podemos ser amigos de rat de cámara Pero compórtate Déjame mantener mi personaje igual Pues sí Ahí está Lo has visto a Sergio Lago Carreteando en los reality 12 segundos después Bueno, vamos a partir con los juegos Trajimos algunos jueguitos para hoy día para mañana hoy vamos a darle con el famoso twister no sé si cuando chico ustedes jugaron al twister aquí está la tabla y esta va a estar exótica primer participante del twitter y por turnos tira la ruleta Mano izquierda en el rojo. Mano izquierda en el rojo. Siguiente participante. Pío izquierdo en el rojo. Siguiente participante. Gata, gatita, bebé, 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 gatita, mano derecha en el rojo. Mano derecha en el rojo. ¿Se ha eliminado? ¿Se ha eliminado? ¿Se ha eliminado? A esta hora va a tener que bajar No quiero decir nada ¿Sonai va a participar o para la otra ronda? Para la otra ronda ¿Fritzon? ¡Fritzon! ¡Siguiente participante! ¡Fritzon! ¡Fritzon Pichula Larga! 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 ¿Usted tiene que ver cómo lo hace? ¿Cuál es tu mano derecha? ¿Esta? ¡Tiene tres manos! ¡Tiene tres manos! ¡Ya! ¡Oh Dios mío! ¡Hasta ahora va fácil! ¿Le toca el apne? ¡No! ¡Le tiró el apne! ¡Pie derecho amarillo! ¡Oh! ¡Qué peor! ¿En alguno de los amarillos? ¡Chao! ¡Listo! ¡Ya! ¡Bien! ¡Ciegao! ¡Mano derecha azul! ¡Vaya! ¡Fírmese! ¡Fírmese! ¡No! ¡Gracias! ¡Mano derecha! ¡No! ¡De nuevo! ¡Que hay que pensar la mano derecha! ¡Pie derecho! ¡Pie derecho amarillo! ¡Pie derecho amarillo! ¡Pie derecho amarillo! ¡Pie derecho amarillo! Friestón, mano izquierda, rojo. ¿Ya? Dafne. Cinco pies. Pía izquierda, rojo. ¡Ay, no! ¡Oh, y ahí te quiero ver! ¡Ahí te quiero ver! Es una contorsionista, mira. ¿Ya? ¿No puede soltar las que ya tienen apretadas? No puedo, por favor. Es una contorsionista, mira. Uno se abre igual y siempre se abre. Ahí, rojo. ¡Ahí es! ¡Ya! ¡Sigue cabo! Mano derecha. Ahí, la tenía ocupada. Otro. Pía izquierdo, azul. Lo tengo en el rojo, lo cambio. No, puede ser. Ahora sí, vamos a otro. Mano izquierda, verde. No, no, no. ¡Estírate mierda! ¡Ay, no! ¡Gatita, bebé! ¡No, no! ¡No, no! Le quedan mano. ¡Ya! ¡Estoy botando! ¡Pie! ¡Pie! ¡Pie derecho lo que tienen usado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pie! 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 Keep exercising Manos derechas, rojos, hay hasta ahí. ¡Ohh! La izquierda es retenible. Mano izquierda, rojo. ¡Ay, cruzado! Hemos descubierto la nueva pose en este día. Mano derecha azul. Perdió yo creo. Perdió. Perdió. Tequila. Yo perdí. Yo creo que el ganador es Gabo. No yo, ganadora. Pero Gabo mira la pose que tiene. Bueno no, igual está exótica esa. Están picando cualquiera. Dafne, pie izquierdo rojo. Aquí te quiero ver. Pie izquierdo, no de derecho. No puedo. Se rinde. No, en la mano. No, ya me rindo. Se rinde. Los ganadores son los hombres. No, no de frisos ni caballitos. Tachita Bebé y Dafne han perdido. Los hombres hemos sacado la cara. Los chiquillos. Tienen que tomarse un sorbito de té. En la penitencia. Ah mierda. Ahí está. Dale Dafne. Te la dejó difícil. Pura gota. Pura gota. Pura gota. Pura gota. No, claro. Se puso fea al tío. No, no, no. Yo venía a despedirme. Qué rabia. Qué pasó. Me voy a tener que ir. Que después la gente piense que uno hace reality power uno. Pero. Entonces respeten mi rol. Yo no creo que nadie piense eso. ¿Cómo se dice? Yo tengo que ser el Sergio Lago. Capataz. Capataz, un pesado. Mañana tiene que ir despertando a todos entonces. ¿A qué hora va a llegar? Como para cachar. Aproximo. 5, 7, 8 de la mañana. No. No, no, sí. O en una hora y media más. Yo estoy despertando a las 4 y media sacando huella llena. No, a las 5 de la mañana. Más encima. Tienen que. Tienen que. Tienen que sobrevivir. Se comieron las pizzas. Se tomó todo el copete. Se comieron el pan. El chancho. El queso. Espérate. ¿Quién se comió? No. Allá están calentando. ¿Qué hueá? No se ordenamos la comida nosotras. ¿A quién vamos a apretar? Está lleno de pan. Las reglas fueron claras. Oye, la comida es para todos. No pueden andarse comiendo la hueá a los locos, hermano. ¿Quién comió pan con sed? Yo devuelvo al todo. Si se acabó el pan, nadie va a ir a comprar. Tienen que. Van a tener que comer. Oye. Van a tener que comer cualquier hueá. ¿Quién quiere? Ayúdame. Los laditas. Los laditas. Los laditas. ¿Qué es la comida? ¿Qué es la comida? ¿Qué es la comida? ¿Qué es la comida? Yo la primera vez que vi comiendo son pan. Creo que fue la... ¿La shonai o no? La shonai, la shonai. Parece que fue la shonai. Se comió cuatro. No, bueno. Es lo mismo. Si ustedes se quieren comer todo el primer día y aguantarse los otros dos. No he comido nada. Tenemos que porcionarlo. ¿Todo el pan? ¿Cómo se van a comer todo el pan? Yo voy a 60. ¿Van a comer pan? Mañana desayuno. Ayúdame. Van a tener que ir a pescarte. Está metiendo cizaña. Yo cuando vea que no hay pan voy a creerlo. Pero al Diego le gusta. Te juro. Si vais a ver el horno están los panes ahí. Y quemándose. ¿Cómo el pan? Las dos fuerzas de pan. ¿Quién chucha se...? ¡Carlito! El Carlito yo creo que sabe. El Carlito se comió como 6 panes. Yo me comí uno solo. Mira. Ahí está. Ahí está el pan. ¿Quién me dio el horno en los panes? Yo hoy comieron todo. ¿Qué ahora en el horno? Mira. Se comieron 4. ¡Oh! No, yo comí un pan. El pan era para 3 días. Yo me comí un puro pan. ¿Qué? ¿Quién no se comió el pan? Dijeron que te comiste 4. El pan era para mañana y para pasado mañana. El pan era para mañana y para pasado mañana. ¿Por qué ahora va a tener pan para comer mañana y pasado mañana? Toma pan. Toma pan. Pan te dijo y yo le hago gogó. Gogó. No. No. Yo me lavo las manos. El problema es ustedes. Yo ahora me voy. No, no, no. No, no, no. Yo soy Miguel Diego. No hay más pan. No hay más pan. Vamos a comer. Hay naranjas. No hay más pan. Una. Hay naranja. Pena naranja. Yo lo quiero manejaré. Dale Diego. Barre, 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 Barre. No por favor. El Sergio Lago de esta agua. ¿No usted la cala caluntada? No, que siempre fue mi sueño a saludar y que saliera bien. No, que tenía como todos los videos que tenía el Chaco Ocho. Entonces ustedes, en serio, ponte firme. Deme ese paso. Por eso, no, espérate, de partida se comieron el pan de mañana. Tú te comiste un pan igual, ¿no? No. Han grabado, han grabado. ¿Te estáis comiendo la comida de nosotros? El Diego, el conductor, se comió la comida de nosotros. ¿Te comiste dos panes? El amigo nuestro, así que no estáis comiendo la comida, la comida. Si se comió la comida de nosotros, no por él. Oye, él no es participante. ¿Por qué te estáis comiendo cosas? Si ustedes ven que alguien de afuera... ¿Por qué te estáis comiendo cosas? Si usted ven que alguien de afuera me roba el pan, no le dicen nada. ¿Y se comió los panes? ¡Esta hueá es jugo! ¡Ah! ¡Esta hueá es jugo! ¡Esta hueá es jugo! ¡Esta hueá es jugo! Oye, vienen llevándonos un mojito... ¿Qué? Ya déjenme... Se los voy a hacer pasar y yo me retiro. ¡Usted se va! Diego, pero de verdad se acabó el pan. ¡Se pongan música! ¿Pero usted es el Sergio Lago de estos? No sé qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Dj, Bania y Joplin. ¡Dale, Bania! ¡Dale, Bania! ¡Dale, dale, dale! ¡Sana, la arena! ¡La arena! ¡El mar! ¡El mar! ¡El sonido de las olas! ¡El corroma! ¡Todo de nuestro cuerpo! ¡Ay! 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 ¡No hubiera! ¡Aguien! 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 ¡Gracias! Esa es la mala ¡Vale, Carlitos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya chiquilla! Esta cama está más mala Por dos mil abajo me pasa Me acuerdo de todo el mundo en el suelo ¡Aaah! ¡Mi amor! ¿Cómo está el gatito bebé? Es que el caos ya no juega ¡Levántate, saco, culiado! ¡Desacatate! ¡Lávate la raja! ¡Y tenés que estar tranquilo! Me carga la gente que me piden disculpas en tu cara y después sigue hablando Pero me carga la gente que pide disculpas y la sigue cagando ¿De qué sirve pedir disculpas? Uno no pide disculpas y la caga, la caga, la caga, la caga Uno pide disculpas, aprende de esas disculpas y cambia Pregúntale a los cabros que fueron a contarme la pieza la cagada que te mandaste después de mandártela conmigo Puta, a mí me carga ser pesado Ayer traté de ser un poco buena onda en la noche Participar un poco con ustedes, tomarme algo Pero yo no vengo a ser amigo y siento que adentro está la caga A mí legal, a mí no me sirve Yo me sirvo solito Y para ver guanas maquillándose todo el día yo, mejor no Oooo Vota el demonio Vamos, votalo con todo Votalo conmigo, votalo conmigo Esta rica esta hueá Ah no, la bachelet viene casi a su rapelani. ¡Ah, qué listeta! ¡Ah, qué listeta! ¡La princesa Alba! ¿Cómo se llama? ¡La belleza Rosé! ¡Ah, disculpa, perdón! ¡Eso! ¡Un Rosé para ver Rosé! ¡Ah, mí no me diste! ¡Ah! 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 ¡Lambada! ¡Oye, lambada! ¡No nomás! ¡Lambada! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Me falta! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ya, cortemos el juego aquí está. Está guay rar y tiene una fiesta. Para acá todos, cabros. Fristos, para acá, por favor. Amiga, por favor, para acá. La persona que pierda se va del encierro y tendrá que ver dónde pasa el micro acá porque no es problema mío. No. No.